¿Sabe que por ejemplo su ex pareja hable cosas malas de la Adriana, que ya era una persona agresiva? Usan pocas palabras, pocos hombres, punto. Tal vez también quiere hacerse conocido por la Adriana, seguir por lo mismo, aprovechando que la Adriana está pasando por un buen minuto. Eso es tema de ellos, yo no sé. ¿Alguna por esto? Un trabajo honesto, más lo mismo. Pero es poco hombre a lo largo de una mujer así todo el rato. Si te llega la ocasión de toparte con él, ¿le dirías algo? No, él sabe muy bien cuando me lo pide lo que le ha pasado. Lo siento, este minuto, Ale, Daniel Pinto. ¿Tienes susto? Yo no le temo a nada. Déjame contarte algo. ¿Tú sabías que este señor Parody hace todo vale? Todo vale. ¿Sabías que entrena dos veces a la semana ese estilo de lucha? ¿Se dijo qué? El señor Parody todavía está enojado porque yo le rodeaba a Pololo una vez y está picado conmigo. Y después se la devolví, maestro. Pero te digo que voy a seguir metiéndole leña al fuego, porque el señor Parody parece que no vio el móvil. No, pero tú le trajiste... Lo único que hice fue tirarle flores a esa señorita. Sí, ojo. Yo dije, esa dice inteligente, le va a ir bien, le deseé éxito. Le dije, miren lo que pasó, ya todos lo saben, está grabado todo. Es más, yo lo peor que podría hacer es quedarme callado. Daniel, pero vamos a formarte. ¿Qué te parece que Jorge Parody te trate de un poco hombre? Me parece entretenido. ¿Por qué? Creo que voy mejorando, porque la Polola me trató de gay y ahora soy poco hombre. Estamos ahí, estamos ahí. Ya, pero se trata de poco hombre porque hablaste mal de una mujer en un programa de televisión. ¿Y de su Polola? Yo no hablé mal, están muy equivocados. No estoy equivocando. Tienen que ver el móvil. Yo hablé muy bien. ¿Y por qué dice el señor Jorge Parody que cuando te encuentres con él, tú sabes bien lo que te va a pasar? ¿Has recibido algún llamado o te ha mandado algún recado? ¡Tengo miedo! No, solamente debo decir que la gente de la Bolsa de Comercio debe estar muy contenta con todo esto. Vamos a repetir, porque ¿quién trabaja? ¿Él trabaja en la Bolsa de Comercio? Parece. Bueno, ¿y qué tiene? No, sí, parece que le va bastante bien a él. Bueno, ¿y qué tiene si puede mandarte un recado y trabajar en la Bolsa de Comercio mismo? Y también, analicemos la cara, porque la cara de don Jorge Parody lo dice todo. La comunicación no verbal es esencial para entender... ¿Qué le pasa a Jorge Parody con nuestro, cada vez más disminuido, Daniel Pinto? Ya se va derritiendo socialmente. ¿Sabes que, por ejemplo, su ex pareja hable cosas malas de la Adriana, que ya era una persona agresiva? Usan pocas palabras, pocos hombres, juntos. Tal vez también quiere hacerse conocido por la Adriana, seguir con lo mismo, aprovechando lo que la Adriana está pasando por un buen minuto. A ver, ese es tema de ellos, yo no sé. ¿Alguien te merece? Un trabajo honesto, no es lo mismo. Los pocos hombres al lado de una mujer así todo el rato. Si tuve una ocasión de toparte con él, ¿le dirías algo? No, él sabe muy bien cuando me lo pille lo que le va a pasar. ¿Sabes? ¿Qué dice el señor Jorge Parody que tú sabes lo que te va a pasar? Porque yo lo interpreto como una amenaza frontal. Frontal. Yo me lo he encontrado varias veces y nunca he tenido problemas. ¿Cómo que no? Yo le he dado más jugo a él que él a mí. Perdón, dos o tres veces ya se han agarrado casi a combo. Así que no ha pasado nada. Yo lo he intentado y él ha sido muy tranquilo. ¿Pinto te puedo hacer, Cos? Sí. Salve ahí. Salve. Salve ahí, arranca porque caga. ¡Oh, no! ¡Oh! Pero yo quiero decir algo. Aquí resulta que tenemos bien poca comprensión de lo que dijo el señor Pinto. Porque el señor Pinto dijo que Adriana tiene tanto talento que no sabe bailar, no sabe cantar, no sabe hacer que otra cosa, pero así todo va a triunfar. Es decir que tiene demasiado talento. Lo que hizo fue tirarle toda la flor. Aquí la gente no entendió. Yo tengo todo para... Está matando. Lo que pasa, Pinto, está ahí metido en un mundo donde la gente se queda con lo primero y no profundiza con lo que estáis diciendo. Estoy absolutamente de acuerdo con el gordo. Encuentro que Pintito, alias Guachiturro, hablo bien de Adriana. Yo también encuentro. Yo encuentro que le presta ropa a la león. Antes de seguir, Don José y todos, quiero contarles que no solo hablamos con Jorge. Si lo de Jorge Parodi fue fuerte, lo que te mandó a decir Adriana Barrientos, no encuentro el calificativo exacto para ponerse. Ella misma lo es. Ella misma te lo mandó a decir. Sí. ¿Quieres verlo? Vamos a ver. Esto sí que es peligro. ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me da mucho miedo! Y él saca cuenta. Le encuentro razón a esta altura, Adriana. ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! ¡Pobre Pinto! En cuanto a lo de mi ex pololo, que anda hablando mal, no me extraña que anda hablando mal el caballero. Parece que se está ganando el chiquillo que yo hable un poquito más también de él. ¿Qué le contará a un mes? Que no llore después cuando hablemos. Que no llore. Lo único que le digo. Y vamos a llegar a ver lo que está en Argentina. Porque si yo llego a ver que hablo mal en Argentina y me llegan a mostrar hoy un programa, Daniel Pinto va a terminar llorando. Con eso les digo todo. Va a pasar la vergüenza de su vida al caballero. Así que cuidadito con jugarse conmigo a Daniel. Intrusos. Si lo otro era una amenaza, esto es un misil. Esto ya es una sentencia de muerte. Que no llore Daniel Pinto. ¿Tú le tienes miedo a Adriana y a lo que pueda decir ella? Muchísimo. Porque ella cuando quiere disparar, dispara. No, 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 si es verdad, mentira, más o menos, inventado. ¿Pero ella te sabe algún secreto por el cual tú vas a terminar llorando? Si ella supiera algún secreto mío, créeme que lo hubiera visto hace mucho rato. Hasta inventó secretos que no existían para perjudicarme. Pero es ahí que pasa. Pero hay que tomárselo con humor porque esto es un juego. Esto es un juego para ella, un juego para mí. ¿Con humor? Yo creo que, espérate, yo creo de verdad, Daniel, que aquí hay un problema. José tiene mucha razón en decir que efectivamente en este medio la gente no escucha. Pero yo ya se lo he dicho y lo hemos conversado varias veces fuera de cámara. La verdad es que estamos en un medio donde hay que ser súper evidente y casi una caricatura de quién es uno. Entonces tú puedes haber sentido que hablaste muy bien de Adriana, pero al contar que te golpeó el auto con unos fierros, al contar que te pegó, que le tenían miedo, en el fondo igual estaba ahí tirando la cizaña y igual se entiende como que no estaba ahí hablando bien de ella. Más encima contaste lo del hermano. Yo no contaste lo del hermano. ¿Cómo que no? Si lo dijiste. Eso salió en Argentina. No salió en Argentina, salió antes de que ella. Sí, y es que es verdad. Me parece que es que es verdad. Tú lo dijiste, lo contaste de verdad. Lo dijiste de verdad. Si hubo que es verdad, vamos a estar mintiendo, si hay un parte policial. Ahí, perdón, 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 perdón. Boli, boli, como diría mi gorda, pero la verdad es que ahí le preguntaron cosas que la misma Adriana había dicho y las mismas cosas que se filtraron de Santiago y de lo que hizo Daniel fue... ¿Sabes, angustito, pante? No es tan terrible tampoco, sino es que es una persona que va a ir a quemarle la casa u otra, pero un par de chacazos y ya está. Sí, pero ¿por qué le tenés miedo a la Adriana? ¿Por qué le tenés susto? Porque pega más fuerte que la crema. ¿Por eso le tenés miedo? No. ¿Qué sincero te cabe? No es una cosa de tenerle miedo, yo sé que ella aprende igual. Es que sí, ¿sabes lo que pasa? Es que Pintocito le tiene más miedo a la Adri que al Pololo. ¿Cómo? O sea, le tiene más miedo a los golpes de la Adriana que de Jorge Parodi. Sin duda.